El alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, continúa recorriendo los barrios de la ciudad, haciendo entrega de nuevos parques infantiles. Esta vez fueron cinco barrios que recibieron estas atracciones, Santiago de Cali, Capri, Yambitará, El Lago y Nuevo Japón. Bueno, hoy estamos haciendo una maratón durante todo el día. Esta tarde tendremos presupuesto participativo. La semana entrante vamos a posesionar a todas las nuevas juntas de acción comunal, pero hoy hemos visitado cinco barrios donde hemos hecho entregas de parques infantiles, pero también hemos hecho entregas de pavimentación de calle con presupuesto participativo, donde hemos sembrado árboles con los niños, con los líderes comunitarios, donde hemos revisado obras del acueducto, donde hemos también estado al tanto de delimitaciones de humedales. Por ejemplo, ahora estamos aquí en Yambitará, le estamos dando una buena noticia a su presidente. Aquí está nuestro presidente Raúl. Le estamos dando la buena noticia que vamos a intervenir esta calle, que es muy importante, la paralela a la carrera sexta, que baja por Villadocente, es una de las horas de mayor tráfico, dentro del esquema de mejoramiento de la malla vial. Yo sé que eso es de los temas más importantes para los payaneses y estamos redoblando todos los esfuerzos para hacer mejora de las mismas. De manera que esas son buenas noticias para nuestra ciudad. Sin duda alguna, dentro de las obras de infraestructura que estamos adelantando, el tema de la malla vial es la primera en las inquietudes, en las quejas, en las solicitudes, en los barrios, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Siempre la gente nos dice, mejor en la malla vial y estamos trabajando en eso. Popayán tiene, en la zona urbana, 200 kilómetros de malla vial, que es de hace mucho tiempo, tiene muchos años, no ha tenido el mantenimiento adecuado. Eso se llama recursos. Y los presidentes de Juntas de Acción Comunal, aquí tengo a mi amigo Raúl, siempre nos dicen, nos escriben, en las reuniones nos llaman y nos piden eso. De manera que tengan la seguridad que estamos haciendo la tarea y se va a multiplicar el esfuerzo. Presidentes de Juntas de Acción Comunal de diferentes barrios de la Comuna 3, mencionaron que la comuna ha recibido muchos beneficios de parte de la administración municipal y agradecieron al alcalde por los proyectos para la comunidad. Pues a ver, yo quiero manifestar que en cuanto a obras de infraestructura, en la Comuna 3 nos hemos visto muy bien beneficiados con la calle 25 Norte. Actualmente están haciendo el área de la industrial. Como pueden ver, que no es solamente eso, aquí la vía lenta de la carrera 9 Norte, se están dando los trabajos. Y a nivel de los espacios deportivos, pues este no es el único. La administración lo acaba de hacer en la vereda Pueblillo, creo que en Ciudad Jardín y ahorita aquí en el barrio ya invitará con el mantenimiento de estos polideportivos, que es muy necesario. Sabemos que la situación económica no es fácil, pero la administración está cumpliendo gracias al programa Creo en Popayán y gracias a la gestora social, la doctora Yuyi Bejarano, que uno la ve a diario en las comunidades prestando la ayuda necesaria. Realmente son obras de mucha importancia para la ciudadanía de Popayán, para los barrios de la Comuna 3, lo que es el sector de Yanacona, Yambitara y Sotara, que son obras de impacto social en beneficio de la comunidad y que gracias al doctor Juan Carlos López Castrillón se están sacando adelante estas obras. La gestora social Yuyi Bejarano señaló que se seguirá trabajando para llegar a más espacios con proyectos para los payaneses. Muy importante, muy importante esta gestión que se está haciendo con los niños. Esta administración, la administración Creo en Popayán, está construyendo esta como equidad, ¿no es cierto? Estamos construyendo tejido social, que es lo que necesita nuestra ciudad. Así que los parques son importantísimos. Ver confluir este mundo de niños a columpiarse, a montarse en los sube y baja, eso de verdad ilusiona. Y la administración y nuestro alcalde Juan Carlos López le apuesta a esto, a estos espacios para los niños, a espacios colectivos, a regalos colectivos para nuestra ciudad. Muy importante que los cuiden, porque estos parques tienen un costo y de verdad tenemos muchísimas solicitudes. Este año estamos entregando alrededor de 15, 20 parques infantiles. El año pasado entregamos más de 20. Entonces que de verdad valoren lo que la administración está haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!